¿Será que aplicando una técnica puedes cambiar tu vida? ¿No necesitas más nada? Te habla HG Cibeli y vamos a saber la respuesta. Ilumina tu vida. A continuación, prosperidad integral con HG Cibeli. Un gusto que estés por acá. Quise hacer este video porque verdaderamente siento que hay demasiada confusión entre las personas. Las personas buscan el camino rápido, el camino fácil, el camino, como dicen por aquí, el camino más ancho. El camino que no le produzca esfuerzo, que no tengan que hacer nada para lograr y manifestar en la vida lo que desean. Eso existe, eso es posible. Es posible no hacer nada para que en la vida se manifieste lo que desees, dinero, amor, salud, familia, trabajo. Eso es posible. La verdad que no, no es posible. Desafortunadamente seguimos teniendo el problema del camino más ancho y de la inmediatez. Son dos circunstancias que no nos hacen progresar en la vida. ¿A qué me refiero con esto? Primero buscamos el camino más cómodo, donde menos esfuerzo tengamos que poner para lograr las cosas. Y así normalmente no se logra. Y si se logran son cuestiones absolutamente circunstanciales que no nos van a resolver la vida. De repente conseguimos un dinero rápido para algo que necesitamos, pero después seguimos teniendo problemas económicos. Por dar un ejemplo. Y lo segundo es la inmediatez. ¿Queremos los resultados para allá? ¿Para dos segundos después, tres segundos después, un día después o 48 horas después? ¿Es posible? Es posible. Claro que es posible lograr resolver una circunstancia momentánea aplicando algunas técnicas. Por ejemplo, las técnicas referidas a audios, sonidos especiales que te hacen reprogramar y trabajar sobre tus ondas cerebrales, etc. Pero realmente eso es posible más allá. Si haces eso, vas a tener fortuna toda tu vida. Sí y no. Las herramientas son buenas. Tanto las técnicas como las afirmaciones subliminales, los decretos, las afirmaciones, todo lo que tú quieras. Pero necesitas ir más allá. Si tienes bloqueos emocionales, si tienes creencias limitantes y no resuelves eso, no vas a llegar mucho más lejos. Y además hay que accionar. Hay tres secretos definitivamente para lograr lo que se desea. Primero, desear. Todo el mundo desea. El 100% de las personas en el mundo desean. Eso no es un problema. Segundo, accionar. De ese 100%, solo el 10% de las personas accionan. Hacen algo para lograr lo que desean. Y de ese 10%, solo el 2% o 3% logran hacer realidad lo que desean. ¿Y por qué lo logra solo ese 3%? Porque las que accionan normalmente en el camino dejan de hacerlo. Y solo hay un 3% que se comprometen con lo que quieren, que se comprometen con lo que desean lograr con su meta. Y entonces así sí es posible hacer realidad. Entonces hay una técnica que te va a hacer enfocar. Unas técnicas de ondas cerebrales, unas técnicas de sonidos subliminales, unas técnicas de 55x5, palabras mágicas, la que tú quieras, el vaso de agua. Te van a ayudar, por supuesto que sí, pero cuando haces el trabajo en conjunto no va a pasar porque hagas una sola técnica y ya tienes que sentir las emociones apropiadas. Tienes que tener las creencias limitantes borradas de tu mente y entonces sí va a suceder. Y lo segundo es que no puede pasar las cosas de un día para otro. Pero si tienes 20, 30, 40, 50 años y no has logrado las cosas, ¿cómo aspiras a lograrlas de un día para otro? Tienes que tener el enfoque completo y empezar a accionar. Accionar. Porque te van a llegar información, te va a llegar mensajes. Yo quiero resolver un problema que tengo con una pareja. Entonces me concentro, me enfoco en la técnica y los mensajes que me empiezan a llegar es, asista a la fiesta donde va a ir ella este fin de semana o donde va a ir él. Ah no, es que yo no voy a ir a esa fiesta porque es que va a estar ahí, entonces es que tiene la culpa, no me va a permitir porque yo no le voy a hablar porque es el culpable. Y entonces, ¿qué sucede? No vas a la fiesta, pues el mensaje te está llegando. La señal del universo te está llegando. Tienes que ir a la fiesta porque ahí se va a dar las circunstancias para que se conversen otra vez, hablen otra vez y de repente solucionen sus problemas como pareja y vuelvan a estar juntos. Pero la gente no lo hace porque el higo se los gana, el higo se los come. Yo quiero ganar más dinero. Ah, entonces le viene una idea que tiene que dedicarse a hacerlo sábado y domingo porque de lunes a viernes tienen que ir a cumplir el trabajo normal. Ah no, pero que sábado y domingo. El sábado y domingo yo quiero descansar porque yo trabajo mucho en la semana. Yo quiero estar con mis amigos y tomarme una cerveza, tomarme un café, salir un rato. Ah, por supuesto, si no vas a descargar el fin de semana, como te está llegando la señal del universo, para que hagas lo que tienes que hacer, pues no vas a obtener ese dinero que estás buscando y no vas a hacer ese cambio económico en tu vida, ese cambio financiero en tu vida. Esto hay que entenderlo. Una técnica única y exclusivamente no te va a cambiar. El 55 por 5 no te va a cambiar la vida si no haces otras cosas. El 4 palabras mágicas no te va a cambiar la vida. La técnica y el vaso de agua no te van a cambiar la vida si no haces más allá. A mí me preocupa que tratan con mucha frivolidad estos temas en YouTube. Hay personas que no sé de dónde surgieron, usan su simpatía para ser YouTuber, para ser BlackTuber, en fin. Y no saben nada de esto. Estos se frivolizan estos temas. Dicen que manifestaron una pizza. O sea, hay que ser más serio en el tratamiento de esto. No hay que engañar a las personas. Cuando yo publico técnicas, lo digo siempre, normalmente lo digo. Todo esto funciona. Por ejemplo, manifestación mágica, de la cual he hablado últimamente en los videos. ¿Manifestación mágica funciona? Sí funciona. Claro que funciona. Te va a enfocar. Te va a cambiar las ondas cerebrales. Pero tienes que hacer muchas otras cosas alrededor de eso para que definitivamente este funcione como debe ser. Y verdaderamente produzcas esos cambios en tu vida. Produzcas ese salto cuántico que necesitas producir. Si no, no insistas en lo que no tiene insistencia. Si tú crees que alguien me contestó por ahí que no estaba de acuerdo conmigo porque verdaderamente si lo deseaban el dinero sí podía llegar a su puerta. Falso. Eso no pasa. No va a pasar nunca. Porque si pasara, no estaría vaciéndolo, buscando ver si el dinero llega a su puerta. Si fuera así de fácil, sería una maravilla. No va a pasar. A no ser que apliques una técnica, te enfoques, vuelvo a repetir, elimines tus emociones saboteadoras, elimines tus creencias limitantes. Y entonces, de seguro, cuando empieces a accionar y hacer aquello que tienes que hacer, vas a obtener los cambios que tienes que tener o que quieres tener. Porque todos podemos. No importa cuál es tu edad, no importa cuál es tu sexo, no importa en qué país viven, no importa dónde estudiaste. Hay mil personas que me escriben, por ejemplo, de Argentina. Y me dicen, no, es que en mi país la situación está muy mala. Eso no tiene nada que ver. En Argentina mucha gente está haciendo dinero igualito. O sea, las circunstancias no hacen tu vida. Tu vida la construyes tú. Pero tienes que activarte, tienes que romper con esa cuadratura mental donde no piensas más allá de lo que querés saber y de lo que querés conocer. Ahí las técnicas es que te van a ayudar. Ahí las técnicas te van a permitir enfocarte. Ahí las técnicas te van a permitir ampliar tu visibilidad, tu visión del mundo. Y entonces sí podrás lograr lo que deseas. Haciendo todo lo demás. Y lo más importante en todo esto es tener fe. Fe, fe. Si no tienes fe, ni te preocupes por hacer algo. Si no tienes fe, ni te preocupes por hacer algo. ¿A qué me refiero con tener fe? La gente tiene esperanza. Hay gente que a veces me contesta en las técnicas que yo me voy a probar para ver si me funciona. Bueno, si ya arrancaste así con esa duda, no te va a funcionar. Entiéndelo. Tú construyes tu realidad. Y al decir eso le estás diciendo al universo, yo no creo mucho en esto. Vamos a dedicarme un ratito a ver si lo logro. Pues obviamente no va a funcionar. La fe es muy importante. Tienes que tener fe. ¿Y qué significa tener fe? Creer en que algo es real, aunque no esté manifestado en tu vida. ¿Ok? Eso es tener fe. Este es el momento para tener fe y seguir este canal. Sí, este canal es donde vas a tener muchos consejos, muchas técnicas y mucha orientación real. Son 25 años de experiencia que tengo esto. Cientos de personas que han estado en mis entrenamientos, en mi coaching. Y sé de que te estoy hablando. Por lo tanto, ten fe y dale aquí abajo, suscríbete en este canal. Para que no te pierdas ninguno de los videos, activa la campanita para que te llegue un correo de YouTube cada vez que se suba un video en este canal. Pues sí, entonces debes de tener fe. Tener fe es sentir que es una realidad absoluta lo que estás deseando en tu vida. Desafortunadamente la gente lo que tiene es esperanza. Y esperanza es esperar que algo pase. Y si tú simplemente esperas que algo pase, pues no va a suceder. Te lo acabo de decir, no sucede. Si tú tienes fe, verdaderamente esa rectidumbre total de que es una realidad todo lo que va a suceder en tu vida, sucede en tu vida. No son una, dos, son cientos de personas que lo hacen. Cientos de personas que todos los días viven inspirados y todos los días van logrando y logrando y logrando. Y te repito, no importa si tienes 60 años o si eres de una raza o no estudiaste. No tiene nada que ver. Esas son circunstancias. Y te lo acabo de decir, las circunstancias no provocan los cambios en tu vida. Los cambios en tu vida los provocas tú y todo el trabajo que hagas en ti. Eso sí es importante. Tienes que aprender. A mí me preocupa mucho que la gente quiera ser espirituales. Yo digo, pero si somos seres espirituales. No podemos ser lo que ya somos. Lo que no aprendemos es hacer seres terrenales. Tú eres un ser terrenal, tú eres un ser espiritual. ¿Cómo estás tú con la parte terrenal? Cuéntame aquí abajo. Cuéntame en comentarios. ¿Cómo te sientes con la vida? ¿Sientes un vacío profundo en tu vida? ¿Sientes que algo no has hecho? Pues ahí está el detalle. Cuéntame aquí abajo. ¿Cuál es tu experiencia? Me gustaría conocerla. Te voy a responder seguro. Le respondo a todo el mundo. Cuéntame aquí abajo en los comentarios. Entonces, ya sabes. ¿Puedes usar las técnicas? Claro que sí. ¿Manifestación mágica es la que yo recomiendo? Sí, funciona muy bien. Verdaderamente la he testeado con personas y funciona bastante bien. ¿Las afirmaciones funcionan? Sí, funcionan. ¿Los decretos funcionan? Sí, funcionan. ¿Afirmaciones subliminales funcionan? Sí, funcionan. ¿El vaso de agua funciona? Sí, funciona. ¿55 por 5 funciona? Sí, funciona. Todas esas técnicas las puedes ver en mi canal. Por eso debes de suscribirte. No te olvides. Hay bastante esas técnicas. ¿Las cuatro palabras mágicas funcionan? Sí, funcionan. Todo funciona. Pero no solo. No solo haciendo eso. No sentándote en el sofá a escribir 55 veces una oración, una petición, agradeciendo algo durante 5 días y se te va a hacer realidad. No. Tienes que estar atento, atenta a la circunstancia, a lo que está pasando a tu alrededor y a la información que te va a llegar. Para que acciones en consecuencia sintiendo siempre esa emoción y esa fe y esa certidumbre que es una realidad y lo estás logrando y se está materializando en ti. Porque al final todo está, todo está allí. ¿Qué quieres tú? ¿Una casa? Pues esa casa existe. Te aseguro que existe. Seguro la has visto en algún momento y tú dijiste, quiero una casa como esta. O sea, pues entonces la casa existe. El dinero, el dinero existe por todos lados. Ah, no lo tienes contigo. Pero no es que no existe. Por lo tanto, si alguien lo tiene, tú también lo puedes tener. Pero tienes que accionar. Si no haces nada, nada te va a venir a tocar la puerta. Así que me preocupo en esos comentarios que me ponen en los videos de que no creen que es así. Bueno, está perfecto. Si no creen que es así es porque está millonario. Ya el dinero le ha llegado siempre a la puerta. No ha hecho más nada que estar sentado o sentada en el sofá viendo la televisión. Pues perfecto. Me alegra que haga un video o que se comunique conmigo. Me cuente cómo se hace para yo decirlo a todo el mundo. Pero como eso no existe, dudo que me lo vaya a contar. O sea, fe, accionar, desear, compromiso y fe. Y comprometerte es ir adelante. Trabajar siempre duro, duro, duro en eso que quieres lograr. Y lo terminas logrando, lo terminas haciendo. Pero si quieres mantenerte en la zona de confort y no quieres dar tu brazo a torcer con la pareja cuando se te está presentando las circunstancias para que conversen para ver si solucionan su relación. O no quieres dedicar el fin de semana a hacer ese trabajo extra que te va a llevar a tener dinero. Pero porque el fin de semana es para descansar y para compartir con los amigos. Pues no pides resultados que eso no va a pasar. No te mientas más. Te lo repito. No lo digo por dos días. Lo digo por 25 años en esto. Como coach, como mentor. Y con cientos de personas. Y decenas de testimonios que los puedes ver aquí arriba. Aquí te están apareciendo. Y puedes clicar y ir a ver los testimonios. De personas que han cambiado su vida. Pero tienen que accionar. Entonces, ya lo sabes. Cualquier cosa. Si quieres una asesoría privada. Me lo dices también. Puedes escribirme. Aquí arriba te va a aparecer. Mira, aquí arriba te está apareciendo ahorita. Puedes clicar allí. Y ver cuáles son las condiciones para que tengas una asesoría privada conmigo. Y no te olvides. Tener fe. Desear. Accionar. Y comprometerse. Así sí se logran las metas. Te voy a dejar ahora aquí una encuesta para que me contestes qué otro de los temas que te van a aparecer allí. Aquí mío. Ahí te está apareciendo la encuesta. Una encuesta para que me cuentes sobre esos temas que te van a aparecer allí. Y sobre cuál de esos temas te gustaría que haga un próximo video. Y el que tenga mayoritaria votación. Pues sobre eso lo vamos a hacer. ¿Te parece? Por ahora, si te gustó este video. Dale un me gusta. Dedito arriba. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Ok? Comparte este video abajo del video. Hay una pestañita que dice compartir. Le cliques allí. Puedes compartir en redes sociales. Donde quieras. Ahí te dan una cantidad de alternativas. Y, como te lo dije. Suscríbete a este canal. Y déjame tu comentario abajo. Cuéntame. Yo te voy a responder. Cuéntame sobre ti. Cuéntame sobre tus circunstancias. Cuéntame qué pasa. ¿Deseas? Pero no accionas. Accionas, pero no te comprometes. ¿Qué es lo que sucede en tu vida? Al final de este video vas a conseguir videos relacionados con las técnicas de las que te he hablado. Y también en la descripción de este video o en el primer comentario vas a conseguir manifestación mágica para que aquel que es allí te vayas a ver ese video. Y ya sabes, cualquier cosa, nos hablamos en un próximo video. Un abrazo de prosperidad. Un abrazo de prosperidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.